Amigos de la internet, bienvenidos a este canal que se llama Lo va a decir mi hermano Soy Freddy Soy Freddy Vamos a un lugar divertido Ya tenía muchas ganas de hacer un video de estos De veras, no me vayan a criticar porque Primero, pues estoy peinado bien raro, ¿no? Segunda, estoy en fachas O sea, traigo un pants Mi hermano dijo ¿Cómo vas vestido así? Pero pues es que hoy es un día de flojera Y pues hasta vengo en chanclas Con eso les digo todo Vengo en chanclas Pero pues vamos a divertirnos La gente no se tiene que fijar en eso Sino lo chido es que nos vamos a ir a divertir, amigos míos Vamos a ir a un lugar donde hay muchos trampolines Ya hemos ido Y pues siempre hemos terminado muy cansadísimos Y terminando pues nos metemos ya a bañar Y terminas el día bien No hemos comido Bueno, sí, ya desayunamos Pero ya son como las 6 de la tarde Yo me comí una quesadilla Con salsa roja Ay, qué rico Como les había comentado en un video No sé cuándo vaya a subir ese video Yo les dije Mi mamá se va a enojar Porque dije malas palabras ¿Y qué pasó? Hablante la cámara Dilo Eso te lo digo a ti Digo la cámara No, pero me acabo de regañar Hace 10 minutos en su cuarto Quiero hablar seriamente contigo Porque te he dicho que no quiero que digas malas palabras Y no sé qué Y pusiste un pájaro Así me dijo Un pájaro Y un pájaro No me regañen Un pájaro es un Puede ser uno de los que están aquí volando ¿Sí o no, güerito? Así que pues Que no me regañen Un pájaro es una cosa de la naturaleza Y ese güey se cayó Bueno Vamos a cruzar la avenida Estoy en fachas Y tengo granos en la frente Eso pasa porque sudo en Monterrey Y aparte pues porque tengo 16 años, ¿no? Así que Ahorita nos vemos ya En el lugar de los trampolines Amigos Aquí cuando llega uno Se tiene que registrar Pero Me pasó algo muy chido Que puse mi correo Y me apareció Como que ya estaba existente Entonces ya se llenó así rápido Y seguramente me van a regañar Porque pues traigo mis palomitas aquí ¿No? Vamos a comprar los boletos Porque no nos los dan gratis Cabe de aclarar Que no estoy haciendo publicidad O sea, no me están pagando Sino que de verdad Yo quiero mostrarles a todos ustedes Este bonito lugar Y Ángel viene del baño Ahorita vamos a dejar los zapatos Porque pues no podemos entrar A los trampolines con tenis Pero en esta ocasión Yo no voy a dejar mis zapatos Yo voy a dejar mis chanclas Porque pues ya Como les había comentado O sea, ven ¿En qué fachas vengo? Vamos Mi hermano ya está anhelando entrar Una recomendación amigos míos Es que Cuando vengan a este tipo de lugares No traigan cosas ustedes O sea, de aguas o eso Porque pues si no No hay negocio para los de aquí De ese lado podemos ver a mi hermano Hoy no traje ni rodillera Véalo Véalo Ese es el niño estrella Que va a jugar basquetbol No hermano Me acuerdo que hay unos actos en el circo Hay unos actos en los que Unos morenitos Bueno, la mayoría son morenitos Agarran el balón Y se da algo mortal ¡Pum! Yo dije Ah, pan comido Pues porque se da alguna huella ¿No? Dije pan comido Llegué Y no me salió Voy a ver si lo puedo hacer amigos míos Con una mano ¡No! ¡Banísimo! Otra vez Bueno, eso es lo primero que hacemos normalmente Ya soy un crack señores Mi hermano ya se le jodan O sea, ya Ya no está Vamos en busca de mi hermano Bueno, hace la zona Como de Así libre Que solo saltas De aquel lado Tenemos allá La de las canastas Ahí es la zona Para los niños Está chido Porque así no se te están atravesando Tanto los niños Aquí enfrente Por si te quieres dar una vuelta O algo De aquel lado Mira, ve Son niños que dicen Aztecas Los aztecas O sea que los morritos Saben jugar bien Eso me pone nervioso Porque yo no soy Tan bueno para Para ese tipo de juegos Y al parecer Se acaba de lastimar uno Está llorando Está llorando Ya valió cheto ¿Tú no le pegaste? No ¿Tú tampoco pisa? ¿Qué le pasó? ¿No sabes? Amigos Probablemente En los próximos minutos Me vean Sudar Van a caer gotas Y gotas Y el lapicín Se va a poner rojo Graba eso A ver si me sale Miren eso Señoras Hace rato Me salió dos veces Si intento Y logro darle Es que lo estoy haciendo Con una mano Si de por si No soy bueno Para encesarlo Con una mano Pues Está cañón A ver vamos a ver No puedo Voy a intentar hacerlo Con las dos manos Y a ver si así ya Me sale No se pula Tres Dos Y ahí va El super Casi lo logran Voy a hacer algo Que casi nadie Lo puede hacer Primero lo va a hacer Mi hermano Después lo voy a hacer yo Subir en esa bola Que está allá Esa bola roja La gente ha visto Que yo me subo rápido Muy poca Bueno Yo cuando he venido He sido el único Que me pudo subir ahí Mira a ver Vamos a ver La niña la va a intentar Híjole La tocó Pero no se subió Aquí va mi hermano Eso eso Muéstrame eso papá Ahí hay una niña Intentándolo Vemos que por más que Salta no No le sale A ver vas papá Toca esa bola roja Va No pero Lo chido aquí Es subirse No no Ahora El que me va a grabar Va a ser mi hermano Y empiezan a caer Gotas de sudor Miren Starzan Hola Siempre me subo Y ahora me regañaron Ese lugar me gustaba Al cien Ya que venía regañado El muchacho Ese wey negro Vámonos al sky zone Mejor vámonos Al sky zone Hay uno ahí Cerca de donde Yo me hospedo En Monterrey Pero pues Si no voy con mi hermano No me divierto Primero más punto Me gustaba el cien Pero pues Yo no tengo la culpa De que las demás personas No se puedan subir O igual Y sienten feo Que como está aquí A diario Lo he intentado hacer Y no se puede subir Allá en la bola roja ¿Por qué? ¿Por qué son tan mamilas? Mi mamá se dio cuenta Que el vato ese Me regañó Lo que no sabe Es que lo van a ver Aquí muchas personitas Entonces Ya volví a agarrar La cámara de nuevo De este lado tenemos A mi hermano Ángel ¿Qué? No anotó su canasta Pero yo si la voy a anotar Papá Aquí va lo nuevo de Ángel Que le acabo de enseñar Mi hermano es muy niña Para hacer eso Pero demuéstrales Lo que te enseñó Su carnal Le salió más o menos No tanto como a mí Yo lo voy a hacer Pero me voy a grabar Y con la cámara papá Mira Si lo hizo Vamos a ver si te puedo superar Está bien rojo carnal Ángel ya está bien rojo Uno se cansa de estar aquí Una foto Tengo mucha flojera Y no estoy como Para dar tantas vueltas ¡Gracias! Fue dos rayas de pila Estoy sudando Mi hermano no está sudando para nada Suelto pero ahí salió Sí, ya sé ¿Eso qué? Aquí está el caballero Que nomás está haciendo Güey, ah no ya Pero dio Dio dos vueltas, es un crack Yo no puedo hacerlo Ahora estoy sentado, ¿no? Esperemos que ahora eso no esté prohibido en ese lugar Yo creo que ahorita mi hermano se va a venir conmigo Fórmate, eso es lo chido de traer a tu hermano Que se va a formar Para Para ahorita jugar ¿Sí o no? Ahorita vamos a jugar los dos como equipo, carnal ¡Jorge! ¡Jorge! Ahí viene Jorjito ¿Quién hace falta? ¿Ernesto? ¿Ernesto? Sí, pero es que también yo estaba Hola Jorjito Ahí está, así va a jugar Jorjito Es que no estaba llegando No había venido Jorjito, hermano Entonces me sentía mal Porque estaban grite y grite Y yo les hacía caso Yo me voy con ustedes Porque ya vi que de allá has manchado Yo también soy equipo No soy muy bueno, pero Pero se le está un poco grande ya Saluda, carnal ¿Vas a pasar? Sí Ay, qué bueno Pobrecitos Están emocionados Porque va a pasar un guay Que está grande Pero lo que no saben Es que no sé jugar muy bien Espero no quedarles mal A los pobres chavitos Ay, qué bueno Fail Valdez Yo ya estoy cansadísimo, ya quiero llegar a mi casa a bañarme Ya estamos aquí en la casa Hay un desastre de cocina y a mi mamá le da pena Pero pues es internet mamá, no pasa nada Estamos aquí tocando el tema de que me regañaron Estamos aquí tocando el tema Tocando el tema de que me regañaron al subirme a la bola de esa roja Tú di tu punto de vista, gomita Si no quieren que se suban a esa bola, ¿para qué chingos la ponen? Exactamente, ¿y estás de acuerdo que siempre que voy me subo? Sí, 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 sí Pésimo, pésimo de ese lugar Y ahorita que venga mi mamá que nos diga qué fue lo que le dijeron Porque mi mamá se molestó y dijo, ¿por qué te regañaron? Si siempre que vas te subes Mi mamá fue a hablar con el gerente o no sé con quién ¿Qué te dijeron? Ah, no, me dijo la chica que nos atendió Que me permitiera porque ella no sabía Y ya salió el encargado o el gerente o no sé qué Y dijo, sí, esto es una regla Este, la pelota es de esponja y se puede romper O sea, no puede permanecer ahí Para que la tienen ahí Pues para empezar no es de esponja porque Pues no es de esponja, está dura la bola Son de las de plástico que se inflan bien como las de mi mamá No se inflan Que era de esponja y era una cuerda y podía pasar un accidente Le dijo, sí, pero es bajo mi responsabilidad O la responsabilidad de la persona que se está subiendo Le dijo, sí, pero no se pueden subir Así que niños, ya saben Si van a ir, pues Y te regresan el dinero Exacto No lo puedo subir Me regresé mal Yo dije, voy a hacer un video para que vean que está chido Pero resultó que salgan el video Que los del estapo son muy mamilas No te lo recomiendan Se creen, se creen mucho Se creen mucho y no dan un mortal hacia atrás agrupando O sea, no lo dan bien Son de esos niños que se acabaron la preparatoria Ya no estudian en la universidad O que estudiaron en la universidad, pero pues ya no ¿Saben qué? Pues no hay trabajo Me meto al trabajar al jumping Mejor, este, háganse payasos Hagan videos en YouTube Para que los amen y los quieran Y no les estén haciendo caras, ¿verdad? Como eso de que no se pueden subir a la bola roma Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!